Pues... Pues mira, voy a elegir a Shun porque es el que menos se ha lucido Básicamente Venga Vamos a jugar como Shun Que además de esos tres es mi favorito Son... 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 ¡Od! Entonces, ¡selecie el剣 de Valmunga! Para que quiera el hielder, ¡seleccas todo el God Warrior, ¡seleccas no a la de esos剣! ¡No hay que serlo! El Alfa, de Lube, de Zekefleet. Te voy a llegar hasta aquí. Primero, te voy a darme un beso. ¡Ai ni que, pero lo que me gustaría es Jig Frieto! ¡Oye que el guarda que tiene el guarda, Odín Sapphaya! ¡Eso sólo que exista, ¡Hilda se puede salvar a la de la Hilda! ¡Hilda se puede salvar a la Hilda! ¡Hilda se puede usar el enemigo de Nivellungen Ring, y se puede despedirme! ¡Gracias! ¿No? Claro, pelean los tres a la vez, pero como en el juego no me dejan, pues tengo que elegir a uno. ¡Hala! Combo de 20 golpes y no he podido hacer ni de 10. ¿Qué estás contándome? Bueno, haré lo de rematar con una bebé y ya está. Tío, ¿por qué ni uno solo... bueno, uno, un solo Dios Guerrero no se ha creído? Y era el traidor, precisamente. Me engaña, este es el más fuerte de los siete, o sea que tiene que ser el líder, seguramente. Porque él tampoco nos cree. Esto, esto me parece... Un segundo. Bueno, me parece escuchar algo aquí en la casa, pero no. Madre mía, me distraigo un momento y ya me estás jodando. Tú de verdad que me pareces una mala persona. Déjame mirar un momento. Vale. Perdón, continuamos la gran batalla. Venga, que te parto la raja, otaku culiao. Te reviento la vida. Te parto el alma. Que no, tío, que no. Que te dejen de tonterías. ¡Hostia! ¡Qué buen ataque, ¿no? ¡Au! Ya te digo, este tío es un máquina. Vaya. Oye, que yo también sé bloquear, ¿eh? También te digo. ¿Noni? ¿Qué he hecho ahí? A ver. Quita. Que quiero ver qué he hecho. Ah, mira, qué guapo. Mira, mira, mira. Bueno, no he podido. En fin, da igual. Vaya héroe de mierda. Que ni siquiera es capaz de darse cuenta de que su señora está siendo manipulada. ¿No? Vaya héroe de mierda. ¿Vosotros queréis tener un héroe así? Venga, onda de trueno. Vaya, he fallado. Pues toma. No te he matado con un ataque especial, pero te he reventado con esto. Lo que tú digas, máquina. Bueno, franco A. Se hizo lo que se pudo. Y no he conseguido ninguno de los objetivos. En fin. Vaya héroe de mierda. ¡D, baga. El caballos va a acabar. ¡ 화�a,guelos. ¡No, suSTR. ¡Héroe de mierda! ¡Para岔, la suFunción, Bellos. ¡Héroe de mierda! ¡No, su rowe. ¡No! 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 ¡Nanid! ¡Me ha esquivado! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué reventada! ¡Hola! Me he equivocado de ataque. Si hubiera hecho el otro, le habría dado. ¡Auch! 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 ¡No te preocupes, sirio! ¡La victoria será nuestra! ¡El poder del guión nos hará ganar! ¡El poder del guión, sirio! ¡El poder del guión! ¡Muero! ¡Ore no kosumo! ¡Toma esta! ¡Pa' tu casa! ¡Yeah! ¡Y la victoria es para Siriu! Y con eso, mis queridos camaradas, consigo una rango, un rango A y rematar con una ABB. El combo de 20 golpes sería imposible para mí. O miro en internet cómo se hace o nada. ¡No! 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 Levanta Seiya Si es que al final el poder del guion Tiene que hacer que el protagonista se luzca Pues venga Seiya, vamos a luchar tú y yo Unidos hasta el final Pero sigo diciendo que creo que al final le derrotaba a Sirio Venga A luchar Es cosa mía o se ha vuelto más grande Hostia Cuidado que se ha motivado Se ha metido esteroides Lolazo Es cosa mía o lo veis más grande o te si no Fuck Shit, shit, shit Me revienta Fuck Toma Moero Oreno Cosumo Shit Joder Me ha pegado ya dos veces Ouch Pega fast Dios Dios Eking Venga, terminamos con el ataque final No Fuck 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 Al límite Este último golpe lo decide todo ¡No! ¡No ganó! ¡Dios! Esto sí que ha sido despertar el séptimo sentido y producir un milagro. No sé ni cómo me he salvado. Y no sé cómo he hecho ese ataque. Le he dado una tecla sin querer y ha pasado eso. Ha sido un milagro. Un milagro me ha salvado. ¡Mierda! ¡Y ahora! ¡Pegas a... ¡Sí! 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 ¡Naают! ¡Sí! ¡Sí! ¡ noticed que fue el el estilo de los guerras que necesit wär 이 GOrange de este El Seyennopulado ¡ Pero no te pena desejaré en su behalf! ¡Y ahora estoy queriendo everyone else! ¡Athéna! El Seyennopulado ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh, qué rico! Venga, que le mato Vaya Venga, a ver el ataque definitivo de Siegfried ¡Sí! ¡Ahora, Imada! ¡Toma! ¡G.G.Y.P! ¡Uh, uh! Pues ya está, no me ha hecho ninguna bebé Abre, no sé si he conseguido una A, seguramente no A comer así, perfecto Y no sé si me ha derivado Sí, se me ha derivado, sí Bueno, ya, que hice lo que pude, gente ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es que tú has conseguido acender? ¿Que se sabe cuál es el tramo? ¿Cómo podrás de hacer el tramo? ¿Qué es el tramo? Bueno, entonces ¡Eso es el tramo! ¡Eso es lo que puede que el tramo! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ese hombre, ya tiene un cuerpo y ya da un cuerpo de vida! ¡Va a escuchar el corazón! ¡Eas un cuerpo de la cabeza! ¡Eso, ¡es que se ve! ¡Eso! ¡Eso, no se ve! ¡Eso, no se ve! ¡Eso, no se ve! ¡Eso, no se ve! ¡Hazlo! ¡Eso, no se ve! 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 ¡Eso! ¡Pegasas! 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 Pues nada, adiós a Sorrento. No recuerdo si realmente murió ahí o si nos lo encontraremos en la saga de Poseidon, pero bueno. Vale, pues ha llegado la batalla final, gente. La batalla final contra Gilda. Y por supuesto, obviamente, no puede ser de otra manera. Tenemos que luchar con Seiya, porque es el protagonista y el que siempre tiene que brillar. ¡Pegasas! 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 ¡Pegas! ¡Pegasas! ¡Pegas! 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 ¡Ni-Ve-Lungen-Ring, yo! ¡Vamos con los hombres de nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Recordaba esto, pero queda Súper épico verlo así, y creo recordar Que en realidad le da la armadura cuando se Ya cae del Del templo o algo Como que le arrojan al vacío Pero bueno, yo que sé Pues venga gente, ahora sí que si La última batalla Consigamos la victoria ¿Qué ataques tengo? ¡Uh, qué rico! Tengo nuevos, a ver ¿Vamos a probarlos? ¡Auch! ¡Trágate esto! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Cómo será un Liu Seiken con esto? A ver Espérate, que está yendo mal esto ¡Vamos! ¡Pegasas! ¡Diu Seiken! ¡Toma! ¡Vaya! ¡No! ¡No me lo esquives! Qué bonito, se supone que los caballeros Deben luchar siempre con las manos desnudas, ¿eh? O sea, sin armas, pero bueno Parece que todas Parece que la excepción confirma la regla ¡Auch! ¡Ven aquí! ¡Que tienes que tragarte mi espada! ¡Aaah! ¡Ahora! ¡No! ¡Joé! ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Muero! ¡Oreno Cosumo! ¡Joé! ¡No he podido, tío! Bueno, da igual Lo siento, gente Os he fallado Quería terminar con este ataque Pero no he podido He luchado fatal Dices, ¿ha conseguido una B? ¿Cómo, eh? He hecho lo que he podido En fin, vemos el desenlace ¡No! ¡Estoy jugando! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!